bueno este video es otro método para solucionar el problema de las librerías no encontradas por algunos juegos o programas en especial en google tenemos que escribir lo siguiente y bueno continuación seleccionamos el idioma le vamos a descargar aquí como podéis ver ya estoy descargando y aquí se presentan los diversos procesadores que cualquier agua de tener por ejemplo el de 64 el de x86 que es el de 32 bits y el ARM que es otro procesador y bueno simplemente le damos a siguiente y ya empezaría solo a descargar, me va un poco lento el internet pero yo ya tengo descargándolo ahí y ahora en un momento empezará ya a descargar el programa un bocillo lento, no, la leo otra vez bueno el mío también ya está a punto de descargar, ahí está bueno, bueno lo voy a cancelar porque ya no necesito, solo un ejemplo para que lo vean y bueno esperemos que se descargue un momentillo cualquier duda que tengáis lo pueden dejar en comentarios a ver si este método es el más fiable que ahora mismo hay descargar estas librerías y ya recuperaría windows a la normalidad ya con los programas que los necesitan ya no pasarían no haber ningún problema le damos a aceptamos todo y bueno esperamos que se instale vemos que si no sé si a algunos les saldrá que tiene que ejecutarse como administrador si no lo eres pues sería clic derecho y darle a como administrador en mi caso todo 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 lo tengo como administrador pues ejecuta sin problemas y bueno esperamos un momento mientras mientras carga es que no hay ningún truco ni nada esto sí que funciona y bueno en el anterior vídeo lo hice un poco rapidillo porque fue una manera fácil de buscar el fichero en google bajar a la librería porque le ponerla en su sitio ya está y funciona pero este método es más fácil todavía escribe en google este programa de microsoft visuales temas los dos 2012 o la que o la que tengáis a mano y un plan siempre que tener en cuenta el procesador que tienes el de 64 o 32 bueno una vez que lo termina de instalar es algo sencillo le damos a cerrar y luego simplemente le damos a reiniciar el ordenador de esta manera ya podemos ejecutar el juego la aplicación que esté dando un poco por culo y pues nada más sería darle ahí a reiniciar yo no le doy porque ya la tengo instalada solo es una demostración y pues ya estaría todo chao chao y